Continuamos con el rubro inmobiliario. Estuvimos en Carlos Castaño Propiedades, una empresa familiar que tiene más de tres décadas de presencia en la zona norte del Gran Buenos Aires. Un capital humano altamente calificado, una empresa dividida en diferentes áreas para darle a cada cliente la importancia que cada uno de ellos se merece. Nos encontramos en Carlos Castaño Propiedades, vamos a hablar con su martillero y corredor público y segunda generación, el señor Matías Castaño. Matías, buenas noches. Un gusto estar aquí, estamos ubicados en Vicente López. Cuando hablamos de la zona norte del Gran Buenos Aires hablamos de una de las más bellas, las más pujantes. Se podría decir que sí. Y con mucho crecimiento, sobre todo Vicente López. Totalmente, es un municipio que creció muchísimo, un crecimiento de inmobiliario muy importante, y bueno, es producto de emprendimientos nuevos que se van surgiendo en la zona. Exactamente. Sobre todo mucho emprendimiento, porque Vicente López, si bien mantiene una fisonomía de casas bajas, también hay edificio en alto. Totalmente. Todo el Corredor Norte, Avenida Libertadores, una zona que tuvo un crecimiento muy importante y bueno, esos terrenos que antes no valían nada, ahora están valiendo fortunas. Es una realidad eso. Matías, ¿es una zona elegida para vivir por la gente? Totalmente. Yo creo que ¿por qué eligen Vicente López? Es por la cercanía de Capital Federal, ¿sí? Si alguien tiene que ir al centro o algo, no sé por qué, pero es algo que la gente lo elige muchísimo. Bueno, tiene accesos muy prácticos. Tiene accesos muy prácticos y sobre todo el tema del río, que parece mentira, pero se armó un lindo vial costero que la gente lo elige muchísimo. Y bueno, muchos clientes de Capital Federal eligen venirse para acá, Vicente López, que bueno, creo que es un lindo municipio, me parece, que se fue formando. Cuando hablamos de este corredor cerca del río o a la vera del río, hablamos del trabajo de las intendencias, ¿no? Que trabajaron para que esto ocurra y bueno. Totalmente. Creció muchísimo y bueno, eso se da de notar, ¿no? En la calle. Muchos edificios lindos que llaman la atención. Carlos Castaño, acompañando a este crecimiento desde el año 1986, ¿qué es tu padre? Totalmente. Mi padre inició la inmobiliaria en el año 1986. Previo a eso teníamos una ferretería, comercio del comercio, nada que ver, pero nos conocía todo el barrio por la ferretería, la famosa ferretería. Y bueno, mi abuelo lamentablemente perdió la vista y tuvimos que buscar otro rubro, otra alternativa. Y bueno, nos empezamos a meter con el tema de la inmobiliaria, el mercado inmobiliario. Y bueno, la verdad que tuvimos un crecimiento muy importante a nivel de la zona. Arrancamos con una inmobiliaria muy chiquita, fuimos muy de a poco, trabajando muy duro, horas y horas, horas por semana. Y bueno, yo vendría a representar la segunda generación, pero mi viejo la verdad que por ahí tendría que estar acá, que sería el referente. Pero sí, un trabajo muy importante se hizo y un crecimiento que hoy en día nos hacen que tengamos por ahí una presencia institucional en el mercado referente, quizá por lo menos en lo que sería en zona norte, ¿no? Cuando hablamos de esta presencia de más de 36 años, justamente la cartelería que tiene la zona norte de Castaño es muy importante. Es muy importante. La verdad que inicialmente, desde principios, el tema del cartel en lo que sería en la vía pública era muy importante, no solo para esto, sino para cualquier rubro. Lo que hace de notar que algo se está vendiendo, algo está puesto en el mercado. Nosotros le llamamos como el vendedor 24 horas, porque es lo que da de notar que la gente cuando se mueve por el barrio sabe que esa casa está a la venta y muchas veces nos han llamado por carteles que están en la calle y todavía ni siquiera la propiedad quizá ingresó acá, porque no nos da tiempo a veces. Es algo muy importante eso. Tal es así que al darle tanta importancia a lo que es publicidad, ustedes son innovadores en ese sentido. Tratamos de, la verdad, de implementar mucho la parte de publicidad. Desde, bueno, todo va avanzando y todo va creciendo. Inicialmente lo más precario era el tema del cartel, ¿no? Anunciarse con un cartel. Y hoy en día todo lo que es medios digitales, internet, revistas que hoy en día se están dejando de lado, pero seguimos publicando. Eso también da una presencia importante en una revista. Lo que es la revista es muy importante. Quizá ahora se dejó un poco de lado, pero seguimos anunciando, publicando. Y, bueno, hoy en día internet que te da la posibilidad de poder ver videos, poder ver imágenes de una propiedad, es algo que es buenísimo. Y lo que nosotros tratamos de hacer con eso es no solo publicar bien el producto, sino también de que la gente se interese, nos llame porque conoce una inmobiliaria que ya hace tiempo que está en el mercado. Y, bueno, la verdad, nos han llamado clientes que ya hemos vendido, hemos hecho operaciones y eso te da la confianza de que la gente te vuelve a elegir. Ya habrán atendido a más de dos generaciones. Sí, seguramente. Tenemos clientes, gente muy mayor, por así decirlo, que confía en nosotros. Y la verdad que eso nos da gratitud, ya sea por la administración de alquileres o la reventa. Hay mucha gente que se muda no una vez, sino dos, tres, cuatro veces. Exactamente. Y nos vuelven a elegir. Eso, la verdad, nos pone muy contentos. Matías, las redes sociales sabemos que hoy no tienen techo, son muy importantes. Pero ustedes han implementado una innovación que es diferente al resto. ¿Cuál es? Bueno, hemos, todo lo que es redes sociales es súper importante. Desde avisos, videos, todo lo que es, bueno, Instagram, Facebook, también implementamos mucho todo lo que es la parte de mailing, ¿sí? Enviamos campañas de publicidad, todo eso. Y la verdad que por esas campañas y por una buena base de datos bien administrada desde hace mucho tiempo, tenemos un buen feedback. Enviamos mensualmente, por ejemplo, listados de propiedades que clientes estaban interesados o pueden estar interesados y directamente se lo deriva al vendedor y el vendedor ya directamente se pone en contacto para ver qué es lo que realmente le interesaba. Claro. Y lo que tratamos de hacer, además de publicar bien todo lo que es la parte de, ya sea con muy buenas fotografías, detallar muy bien el inmueble, empezamos a implementar hasta hace poquito tiempo en algunas propiedades que realmente lo meritan, el tema del dron o el paisaje desde arriba que tenga una perspectiva mucho más importante de lo que es la casa, sobre todo en terrenos grandes, ¿no? Totalmente. Eso llama la atención y, bueno, nosotros decimos que ya si el cliente nos llama, podemos decir que tenemos el 50% ya como destinado que hay un interés de esa persona, ¿no? Claro, porque cuando viene la inmobiliaria es como que ya tiene una perspectiva de lo que quiere porque el inmueble ya lo vio. Sí, ya lo vio, ya lo vio en internet, directamente lo quiere ir a visitar o directamente hay clientes que nos llaman y dicen, mira, estoy buscando esto y hay que empezar a asesorarlo detalladamente qué es lo que él está buscando. Pero eso es muy importante, tener la mercadería bien atendida, que tenga, esté con un vendedor que nosotros le llamamos un operador responsable, un vendedor dedicado a esa propiedad para que esté completamente atendida todo el tiempo y, bueno, justamente que no pase tiempo y que la propiedad quede a la venta un montón de tiempo y no... Que eso no es bueno ni siquiera para la propiedad, ¿no? Visualmente no, a la gente tampoco le gusta y se empieza a preocupar cuando pasa un año y la casa no se vende. Está todo muy segmentado y muy separado para que no tengamos ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de error y que la gente se sienta lo más cómoda posible. Esto es un servicio, así que... Y que este servicio me imagino que la gente lo debe apreciar, ¿no? Porque cuando hacemos una inversión, sobre todo de estas características, necesitamos que estén al lado, que nos protejan, que estén ante cada necesidad. Totalmente. La gente, vamos a ser sinceros, le gusta que lo mimen, a quien no va a un lugar y le gusta que lo atiendan bien, bueno, eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Y fundamentalmente, siempre estamos acá, los dueños, siempre supervisamos todo, que esté todo bien, si hay algún problema, salimos nosotros. Siempre fuimos muy partidarios de atender nosotros el local y, bueno, la idea de poner sucursales y ampliarse visualmente es muy buena, pero como que seremos chapados a la antigua, ¿no? Como que nos gusta también estar... No sé si están así, porque en este rubro, tal vez en otros rubros, se puede prescindir de esta personalización, pero en una inversión, no. Muchas veces la gente hace una inversión una sola vez en su vida. Totalmente, totalmente. Por eso es que nos gusta también dar un buen servicio, que la gente se sienta cómoda y sobre todo que la gente vuelva, ¿no? Que eso es lo que nos llama la atención, que después nos vuelven a llamar y decimos, bueno, fue un trabajo bien hecho. Bueno, por eso la trayectoria. Sí, desde ya, desde ya, sí, sí. Estos más de 30 años significa que hicieron las cosas bien y que se comprometieron con cada uno de los clientes. Totalmente, totalmente. Está dividida en diferentes áreas, ¿no es cierto? Exacto. Porque están, si bien me contaste que está esta persona... Ricardo Hoche. Que se dedica a todo lo que es el procedimiento al final, pero, por ejemplo, están en administración de alquileres... Exacto. Formamos poco a poco una cartera de administración de alquileres muy, bueno, importante, con propietarios que ya nos confían y alquilamos permanentemente propiedades, con un perfil de inquilinos, perfil de propietarios que ya los tenemos bien manejados y, bueno, está totalmente separado, independizado de lo que es la parte de ventas, la parte de alquileres. Ese sería el fundamento, ¿no? Con diferentes responsables en cada área. Diferentes responsables en cada área y, bueno, cuando hay un inconveniente o algo, siempre va a haber una persona atendiendo cualquier tipo de inconveniencia, ¿no? Como en todos lados. Muy bien. Estuvimos en Carlos Castaño Propiedades. Matías Castaño, gracias por habernos recibido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer conocerte. Gracias a ustedes por venir. Que nos cuentes este día a día de una empresa que tiene tanto que ver con la gente, tan comprometida con cada uno de ellos. Totalmente, totalmente. Un gustazo, ¿eh? Buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias. Carlos Castaño Propiedades. Encontranos en la avenida Maipú 878 Vicente López. Llámanos al 4-795-9494.